Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a enseñar a obtener rango S en la misión número 10 del juego Metal Gear Solid V de Phantom Pain llamada Angel with Broken Wings. Vamos a bajar en ese punto. Yo os recomiendo usar armamento no letal en esta misión. Seleccionamos el personaje. Les recomiendo usar el uniforme de infiltración que vamos a seleccionar. Y lo bajamos a nivel 4 porque si no, no vamos a poder obtener ese. Es recomendable ir a esta misión con D-Dog, con el perro. Aquí nos va a marcar a donde están todos los enemigos. Y nos dirigimos a la misión. Aprovecho como siempre a invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, cuyos links pueden encontrar abajo en la descripción de este video. Por supuesto, suscribirse a nuestro canal apretando la campanita para activar notificaciones después de haber apretado el botón de suscripción. Y si este video les gustó, por supuesto, les pedimos que nos den me gusta. Preparamos el armamento. Bajamos del helicóptero y nos dirigimos como siempre. Bueno, no como siempre, pero la mayoría de las veces, a donde está el marcador amarillo. Rodeando la sección montañosa. En esta pauta tenemos que tener cuidado porque hay minas de tierra que, si las pisamos, ahí las pueden ver, si las pisamos, vamos a alertar al enemigo, además de perder el puntaje. Bueno, dirigimos tratando de no ser vistos. La ubicación de los soldados puede cambiar. Así que, fíjense bien, no se guíen solo por lo que ven en este video. Pusimos llamas a uno. Y nos acercamos a donde se encuentra ese tanque o carro blindado. Pero, como ven, como hay un grupo de soldados, ahí vamos a tirar una granada de gas somnífero. Mientras teleportamos el tanque. Como ven, algún soldado nos puede llegar a ver, pero bueno. Los ponemos a dormir. Por ahora no hemos llamado la atención del enemigo. No hemos causado ninguna alarma. Ahí teleporté a ese por error queriendo teleportar el jeep. Tenemos que tener cuidado con los soldados que están en ese edificio, que son los que nos pueden ver. Ese vio que había teleportado al otro, pero bueno, lo puse a dormir antes de galarmar a los demás. Y cuando teleporten el jeep, uno lo puede, si se acerca, uno puede sacar a quien tenemos que rescatar. Apretando el círculo, porque si no, él se va a tirar del jeep cuando lo teleportamos. Bueno, ahí me di cuenta que ese soldado tenía armadura, así que lo repelo con balas de goma. Y como ven, ahí está, quien tenemos que rescatar, que es Malak. Lo cargamos en nuestros hombros porque está herido. Si pueden, recomiendo robarse lo que esté al alcance, pero sin que eso arriesgue la misión. Pedimos el helicóptero en esa zona para no estar tan cerca y que los soldados lo vean y den la alarma. ¡Eso es Pequot! Iarribes shortly en LZ. ¡Eso es Pequot! Iarribes en LZ. ¡P�� por ahí! Nos dirigimos al helicóptero, todo va a ser muy bien. Y bueno, como les digo en cada video, lo importante para obtener ese al final de cada misión es haber tratado de no levantar alarmas, de no matar a nadie o muy pocos en lo posible, de no recibir disparos, etc. Y de hacer la misión en el menor tiempo posible. Esto nos va a dar el puntaje suficiente para terminar la misión con S. Y como siempre les digo, si terminamos todas las misiones del juego con S, vamos a poder desbloquear el personaje de Raiden. Que este es el motivo por el cual estamos haciendo estas guías de videos. Bueno amigos, hemos terminado con S. Esperamos que les haya servido. Les volvemos a reiterar la invitación para seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Pueden encontrar los links en la parte baja de la descripción del video. Si el video les ha servido, les pedimos que nos den me gusta. Y como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Apretando la campanita para activar notificaciones después de haber apretado el botón de suscripción. Y por supuesto, si quieren compartir el video en redes sociales, con amigos, etc. Nos estarán dando una mano para hacer crecer el canal. Esperamos que el video les haya servido. Y vamos a confirmar que hemos terminado la misión con S. En la lista de misiones, donde sale la clasificación en la parte derecha. Ahí podemos verlo. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Y les deseamos que estén bien.